El RAMA se integra al segundo ejercicio de protección a la vida, escenarios de inundación y deslave, donde las familias participan garantizando su seguridad. Y todo en pro del desarrollo y el bienestar de la familia nicaragüense, y todo gracias al buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Es importante porque tenemos una precaución y sabemos cómo protegernos en un deslizamiento, así como estamos haciendo este simulacro. Bueno, por eso, porque así podemos prevenir a toda la familia. Cada vez la familia está más consciente y se han venido involucrando y han retomado la importancia que tienen estos simulacros que ha venido desarrollando nuestro buen gobierno. Una vez más, la capacidad de actuación en momentos difíciles, en momentos de crisis. Vaino Garrieta, Multinoticias. Multinoticias.